Bolivia y la Unión Europea ratificaron el martes en una reunión en Viena, Austria, el trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico, así ha informado el ministro de Gobierno. Según esta fuente, el ministro de esta cartera de Estado, Carlos Romero, y el secretario general de Servicio Exterior de la Unión Europea, Christian Lefer, reafirmaron la decisión de compartir este flagelo. Se ha ratificado un trabajo conjunto de lucha contra el narcotráfico con esta instancia, ha subrayado Romero. El ministro de Gobierno se reunió también con representantes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para explicar los alcances de la Ley General de la Coca y la Ley de Sustancias Controladas en Bolivia. En este encuentro, Romero expuso los resultados de la interdicción y erradicación de los cultivos de coca ilegal en Bolivia.